¿Qué pasó con Simio? Nada Bueno, sí, pasaron muchas cosas Viajé, viajé y mucho Hice varios amigos y me reencontré con otros Cumplí 9 años con Pili y ya casi estamos en los 10 Llegué a los 100.000 suscriptores con Nuclear Me cambió la vida completamente Cumplí sueños, crecí como persona, como profesional Me mudé solo y me dejé el pelo largo Aunque todavía falta un poco para poder atarlo Hice mucho, pero hay algo que siempre me quedo pendiente Gracias, Simio Un proyecto que había empezado hace mucho tiempo Pero tuve que pausar Quizás el fin de Simio no era ser viral Sino simplemente ser Es como cuando los actores trabajan en TV para después poder hacer teatro El primero lo hacen Para poder vivir Y el segundo porque los llenan Bueno, acá me estoy haciendo teatro